Vamos a ver, os he dicho 40 veces que tenéis que dibujar la recta para hacer punto muerto, las dos rectas en el dibujo, ¿vale? Vale, entonces, cuando tú haces el punto muerto, te da dos puntos y tú haces una tabla con X e Y, ¿vale? Os diría, haz una tabla y para la producción que sea, por ejemplo, si produce cero, el coste fijo es 5000, ¿vale? Y si produce 100, el coste total es, vamos a suponer que valiera la producción que era, que valiera o valiese, valen los dos, que el precio es, yo que sé, 20. Entonces, ¿cuáles serían los gastos? Pues 20% 2000, 7000. Entonces, esto, podríais hacer la fórmula para sacar los... Esta sería la de los gastos, la de los ingresos totales siempre tiene 0,0, porque si hace 0, vende 0. Esta sería la de los gastos, que tiene un coste fijo. Es 2000 más los costes fíos, que es 5000, 7000. Y la otra es siempre pasa por el 0,0, porque si produce 0, vende 0, no puede producir algo que nos vendía. Entonces, voy a sacar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿vale? Pero como esto se lo estoy explicando a Raúl, me da igual. Pero es que vamos a ver, si esto es matemática... Si son matemáticas, son números. No, pero esto es para explicarle la ecuación de la recta a Raúl, ya está. Y ahora vamos a ver, en la ecuación de la recta, cómo sale lo mismo que la fórmula que ustedes sabéis. Es decir, anda, anda. Yo voy a hacer una nada más. Los puntos para mí... Raúl, en el libro viene x1, x2. Yo no. Yo voy a poner x0, x1. La pendiente es y1 menos y0 partido de x1 menos x0. ¿Qué en el dibujo es... Este trozo dividido este trozo. Esto sería y1, esto sería y0, esto sería x1 y esto sería x0. ¿Vale? Entonces, mírame. La diferencia, la división entre este número y este es la pendiente. Si una recta tiene mucha pendiente, fijaros que esto partido de esto da un número muy grande. Y si tiene muy poquita pendiente, esto es muy chico comparado con esto. Entonces, podemos sacar la pendiente, ¿cómo? En este caso sería 7.000 menos 5.000 partido 100 menos 0. Que da 2.000 partido 100, que es 20. ¿Qué es 20 en cosas de economía? El precio del objeto. El precio indica la pendiente de la recta. Si el precio es más grande, la pendiente será más grande. ¿Por qué? Porque ganas dinero más rápido. ¿Sí o no? Si lo venden más caro, venden más rápido. Digo, venden más rápido. Entra más dinero. Ahora vamos a esperar un poquito. Yo lo siento, pero yo no... Yo eso es tan chico, ¿no? Yo prefiero ordenador. ¿Sí? Pero el ordenador, Vitor, pues yo no lo he hecho. Pues va. El otro día nos fuimos a ver el sábado a ver las estrellas y estaba yo allí con el ordenador. ¿No me recomiendas en el pichito? No, no, no. Estaba cansado, estaba reventado. No, no. ¿Con quién fuiste? No fui, el domingo no fui. El sábado fui con... Con un compañero de trabajo. ¿Cómo para quedar contigo? ¿Qué le vamos a hacer? Nada, es perfecto. ¿Eres poco serio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Como ayer tú, ¿no? O sea, cuando ustedes faltáis no se os puede decir nada. Pero cuando uno eso... No es serio. Un día puntual. Perdona, ¿y qué? Yo no he faltado en un calzón. No, no. Ah, que las clases no son importantes. Claro, pero me parece que me va a traería menos uno. Menos uno. Pues igual que yo. Yo voy todos los días menos uno. Y ahora la ecuación de la recta es... Y yo no me mire más el soce. ¿Lo veis o no? Y yo no me mire más el soce. Aquí no está el cero. No importa. Soce. Raúl, ¿te ocurre otra forma de aprenderte la fórmula? El otro día me dijeron una, pero yo no me acuerdo. Muy mal. Muy mal. Los campeones de memorización del mundo relacionan las cosas con otras. Y si le pueden encontrar... ¿Los campeones de quién? Ahí tengo el cubo, pues lo podéis leer. Y veis cómo la gente se aprende las cosas. Y una de las cosas que funcionan mucho es relacionarlo con cosas sexuales. La ecuación de la recta es... Igual a I sub cero. Que es cinco mil. Más. ¡Uy! La M se me ha olvidado. Muy mal, muy mal. Se me ha olvidado el más. Por M, que es veinte por X. Menos X sub cero. X sub cero, ¿cuánto es cero? ¿Qué? Está en el agua. Mira, ¿no ves aquí cómo está parrombiendo una olita? Vamos a ver. Cinco mil más veinte X. ¿En qué se parece a vuestra fórmula? Los gastos, ¿cómo le llamáis los gastos? C. Coste fijo más coste variable unitario. El precio, lo que sea. Ah, no, yo he puesto el precio del coste variable unitario por Q. Donde Q es la X. ¿Qué es lo que se representa aquí? Y aquí se representan los costes y los ingresos. ¿Veis cómo es lo mismo? No, ¿no? Claro. Es la ecuación de una recta. Qué bien esto. A mí me dice esto. Esto es que esto lo tienen que explicar. Digo, si esto es la ecuación de la recta. Porque no dicen que es la ecuación de la recta. Ya está. Porque no os aprendéis las ecuaciones de la recta. Ya. Ya que tenía tres años. No, pero que yo como matemática nunca he tenido problemas. Nunca he tenido problemas. Bueno, es todo el primero de eso, pero ya lo está ahí para adelante. ¿Tú crees que lo que te he explicado podrá hacer los cuatro de eso, Raúl? El tercero de eso es el final. Yo creo que sí. No, sin gráfica. Bueno, si quieras la gráfica después, pero para comprobarlo.